Una masacre de hermanos guatemaltecos de la que todos hablan y que exige respuesta de las autoridades por lo que la cancillería emitió hoy un comunicado tras entrevistarse con algunos de los familiares en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en la zona 10 el cual dice que pues tras estos lamentables hechos acaecidos durante el fin de semana pues le dan el seguimiento correspondiente a través de la Embajada de Guatemala en México y el Consulado General de Guatemala en Monterroy, Nuevo León ante las autoridades mexicanas dice se mantiene comunicación con las autoridades competentes y se está a la espera de conocer el origen e identidad de los fallecidos y determinar si existen guatemaltecos dentro de las víctimas lo cual prácticamente ya se ha confirmado pero en ese sentido se atendió dice la cancillería a un grupo de familiares de amigos de los presuntos guatemaltecos a quienes se les otorgó atención especializada de protección consular dando a conocer los procedimientos a seguir para la identificación lo cual conlleva realizar pruebas científicas que determinen la identidad de las personas fallecidas así como un cotejo de las muestras de ADN a realizar a los familiares directos para cumplir con los procedimientos legales correspondientes seguidamente se realizaron las entrevistas y se les acompañó en el proceso para la toma de las muestras de ADN así mismo se les informó que las autoridades mexicanas han manifestado que se encuentran en la fase de peritaje e identificación es lo que pues da a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores en este comunicado emitido esta misma tarde